Brawl Stars ha sido eliminado, tu emoji más reciente es tu reacción, pero de verdad ponlo en los comentarios Y tranquilos panas que es mentira, feliz día de los santos inocentes Sabemos que Brawl Stars nunca será eliminado, pero en el caso hipotético de que sea eliminado, ¿qué pasaría? Y lo que veremos son respuestas oficiales del mismo Supercell Pero antes, si te suscribes al canal te doy una galleta, comenzamos Y para gente, si llegamos a 400 mil suscriptores antes de que termine el año, me voy a quedar calvo Para empezar, ¿qué pasaría con nuestras cuentas? Según Supercell, lo que harían con nuestras cuentas sería borrar todos nuestros procesos Pero como ellos mismos dicen que nunca se imaginarían que el juego fuese eliminado o borrado, lo que tú quieras Pues tendría nuestros datos y procesos guardados hasta que se encuentre una solución Así que por así decirlo, nuestra cuenta nunca sería borrada, ya que hasta con el Supercell ID Y si el Supercell ID fuese borrado, pues los datos de todos los juegos que tengas vinculados a él también serían borrados No solamente el Brawl Stars, serían borrados para siempre En conclusión, lo que pasaría y es que ellos siempre tendrán nuestros datos en nuestras cuentas Lo que pasaría y siempre buscaremos una solución para seguir con el juego de Brawl Stars Nunca lo van a eliminar Pero a ver gente, supongamos que lo eliminaron para 100 ¿Pero qué pasaría con nuestras gemas? Pues en el caso hipotético de que esto suceda, tomaremos de guía lo que pasó con nuestros juegos borrados del Supercell Como Rouge Wars, lo que pasó es que nos dieron las gemas en otro juego El valor de las gemas nos las daban en otro juego Ya es en el mismo Brawl Stars, Clash Royale o cualquier otro juego de Supercell Y así por así decirlo, no perderíamos absolutamente nada Así que el valor de la cuenta de nuestro Brawl Stars, pero no la darían en gemas en otro juego Ya sea Supercell o cualquier otro Pero a ver gente, ¿tú qué crees que pase si de verdad Brawl Stars fuese eliminado?